La baleta de bruto 2 Ahora Falsísimo, salte de una escalera superkick y me maté Dicen ¿Estás armándose, no? Falsísimo, tío El AK-74-1, no sé a ti qué te parece, para mí me parece una mierda Para mí es uno de los más fáciles acá ¿Será uno? Te vas, te vas, te vas contigo, eh Estoy leando yo solo, pues, no sé Vale, vale Nada, tío, mi puta culotazo, ¿qué? ¡Me disparan! No, son dos No, tío, son dos No, tío, son dos Joder, qué mierda Justamente cae como estás muriendo tú Tío, de lujo Pensaba que No, me da gente aquí también, tío No, me da gente aquí también, tío En verdad, tienes que poner mejor de... Cuando puedas, pon un Reinar, ¿sabes? Porque, más que nada, aunque el tío sea malo Se pone para allí, si volvimos nosotros No, sí, lo tengo en cuenta Ah, pues no cogió nadie Es verdad Sí, también pasa también que a veces no coge... Claro, si no hay gente, vamos a jugar, vamos a esa partida Ahí hay caja de placa, aquí arriba, caja de placa Vale Ahora se quite, parece... No sé lo que parece ¿Se explota o solo para mirar? No, no, explota, explota Ah, vale Si no tenemos como el del Cold War Que en el... En el blanco uso se puede irse para mirar El gas está acercando UAV enemigo encima Deberían meter partidas privadas Pero que no requieran mínimo de personas, ¿sabes? Eso estaría guapo, tío Como en el Black... Como en el Cold War O sea, con el Cold War Con el Black O4 Que no había... Que hacíamos partidas privadas Con cinco personas o seis O sea, que no había... Vengo... Tengo... Suspusal y escritas Ha hecho algo Le iba a coger para un tipo de paredes Me he olvidado Atención Un equipo enemigo está raspeando vuestra localización Están buscando ¿Es aquí una strike? ¿Es aquí una strike, eres? Un fusil marcado Tienes peña por aquí, cuidado. Si, hay gente. Eh, una aquí. ¿Estás arriba? Acá me tiraron un aéreo. Bueno, por aquí no va. Llego contigo. Por ahí uno es más bueno. Entrega de armamento en camino. Ya no está ahí, ahí atrás. Va a coger la tirolina. Tira uno. Vale, lo remato aquí. Me viene otro, me viene otro. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. El que tiró a ese aeronimo. No, 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 yo lo remate. Solo tengo guardar escopeta, solo tengo guardar escopeta. Tengo una aquí baja. No tengo guardar escopeta. Estoy contigo, Cristian. Está en la bala, está en la bala. No hay munición de nada, lo estoy recabando todo. Que está vestido igual que tú. Si tienes placa. Vale, vale. Está en la izquierda, arriba. Espérame, le di bala. Lo tenemos de encima. Voy para atrás. Tira otro de arriba. Bueno. Eh, están comiendo ahí. Estoy recalcando. Ahí, eh. Frente. Muerto. Vale, fuera. Eh, otro más. ¿De dónde, tío? Arriba, arriba, arriba. No lo vi, tío. Está arriba. Ahí. Arriba, hacia arriba. Seguro que guardar escopeta, eh. A ver, ya tengo que guardar escopeta, eh. A ver, ya tengo que guardar su fusil. Oye, eh. Habéis escapado de los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Vale, vale, eh. Toma, tengo que hacer chapas, eh. La tiro. No escapado de la izquierda. Sí, nadie le ha... Sí, nadie le ha... Segue a... Un buen amigo desciende sobre la zona. Con tu cuidado. Sí. Sí. Él no me oí donde yo lo rote. Eh, hay otro aquí abajo. con pistola el de abajo fijando destino yo tampoco tío esta le voy a rematar por detrás Christian espérate eh, todavía sigue ahí lo tire, por el tonto lo remato tienes uno en la punta de arriba tienes uno arriba a la punta de arriba tuya tienes otro en la punta de arriba tenemos otro Christian a ver si me puedo curar baja, 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 está aquí voy tire hay otro más arriba, hay otro por detrás tengo otro delante tío, no me recarga esto muerto con las duales, con las duales tío me mata a los hoggy tengo que recargar aguanta para salir yo, ve quise segundos usted para salir yo ¿dónde? ¿dónde? no atrás vamos tío ¿me tienes placa? aguanta, aguanta, 5 segundos me cae vale, ya estoy bueno, es que estamos jodidos no sé cuántos quedan es que tiene que haber uno mínimo o lo mínimo dos voy a subir arriba, vale es que ahora dije que tiene uno no mira uno va por la tirolina saltó otra vez para ojo saltó otra vez para ojo saltó otra vez para ojo saltó ahí Dios, me las pego todas tío era más salir Christian tengo una cosa, no tengo operas balas vale, tengo una pistola espero que si me las anima este pozo está pozo está muerto miración finalizada los precios han vuelto a la normalidad vale tengo la strike ya viene una tormenta y todo tío estoy cogiendo un arma o algo para coger un arma buena mira la RPD mismo el tiempo se acaba a la zona objetivo quedáis 10 vamos a ir a la tienda esa a comprar tu auto revivir gratis si vamos y caja chapas también todos a la zona segura, deprisa contrato completado toma dinero por si claro RCXD enemigo detectado ya UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar vale vale tengo caja chapas la tiro aquí para que te recargue vale voy y compro también bueno no me da vamos a matar por dentro vamos vamos el legal se está acercando trasladando zona segura enemigo descendiendo sobre la zona tiene bala de fusil si si sobra dejame porque tengo una bala cogi el piso vale eh cae uno aquí cuidado con los hostiles han estado por aquí te viste este mano que quiste este mano que no tenía sin escudo espere te mate tiene más gente tiene más gente eh creo que el de ellos tiene más gente porque el no estaba solo si no se quedó si puerta por la izquierda para atrás no hasta arriba hasta arriba hasta arriba los buntes ya no sirven cuando estamos en el final de esto es que tengo una mira la mp5 esta con la mira a mi no se tío a mi me tarda feo yo tengo una con la mira térmica más mala que el diablo creo que tenemos la misma la mp5 con la mira térmica no yo tengo la mp7 los trucos aguantados de caminar con la tormenta creo yo vamos aquí de arriba a ver si aquí hay peña están en la izquierda abajo fíjate nosotros estamos muy buenos en el punto eso es lo bueno que tengo que autocorrer este y me va para alantra todo hay una mira no me joda este día una mira y seguramente que arriba hay gente campeando la puerta cerra hay placas tío tengo placas tengo placas si quieres te doy dos dame dos se ha autorrevidio alguien arriba lo escuchaste? si si lo escucho escucho tienen que salir ellos para acá el gas se ha tienes máscara Cristian? no no tengo tío el gas está avanzando la zona segura está lejos es que no van a saltar arriba tío hay que bajar como sea tío corra a fondo por medio ahí si van a salir por medio si van a salir por medio la mano está a la izquierda hay gente creo o no están arriba no hay gente es que estamos bien posicionados nosotros vale van a saltar para acá creo ahora ellos eh gas en camino La zona segura se ha trasladado Se estáis perdiendo terreno ¿Dónde están metidas? Sigo dentro del punto aquí, niño Aquí, ¿viste? Tienen que entrar ahora Se están esperando abajo, ¿viste, Cristian? ¡Mira, aquí tengo gente! ¿Crees que tiran uno? ¡Mucho placa! Sí, atrás del muro, Dios mío Cristian, ¿cómo se levanta aquí, Cristian? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Tira otro! ¡Ganamos! ¡Ya está! ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias! 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 Hiciste 6.000 dedas que van a ir en el otro Pues me la voy a guardar